¿Por qué es más eficiente hacer entrenamiento de fuerza para perder peso que hacer ejercicios cardiovasculares? Te lo voy a explicar de una forma práctica y sencilla. Si tú haces ejercicios cardiovasculares, tu cuerpo va a utilizar oxígeno para poder hacer este tipo de actividades. Y por supuesto, va a utilizar la grasa como recurso. Pero el sistema nervioso no va a utilizar más allá de eso. Tu cuerpo simplemente utilizará la grasa como recurso de manera eficiente. ¿Por qué el entrenamiento de fuerza es mucho mejor? Te lo voy a responder entonces. Cada vez que tú haces entrenamiento de fuerza, cada vez que tu cuerpo se ve involucrado a tener que utilizar más fuerza de la que él necesita, pues obviamente obliga a que el músculo trabaje más. Este músculo se va a reconstruir con proteínas, carbohidratos y grasas principalmente. Al momento de utilizar él eso como energía, pues va a utilizar también el tejido adiposo. ¿Para qué? Para reconstruir todos esos daños que se hicieron. Y es ahí donde es más eficiente que el cardio. ¿Por qué? Porque estando tú en reposo, va a utilizar toda esa energía para poder reconstruir todo el daño que hiciste. Por obvias razones, vas a estar quemando inclusive más calorías estando quieto que estando en movimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!